Juan Carlos, nos decías que es un bimestre con charlas, no va a ser esta la única, la de Luchemos por la Vida. Exacto, eso va a ser el primer sábado de septiembre, Luchemos por la Vida. Primer sábado de octubre vamos a tener otra charla, en este caso nos volcamos a la prevención de enfermedades y para eso viene Adrián Cormillot, hijo del conocido nutricionista Alberto Cormillot, que trabaja junto a él en la clínica de nutrición de la calle Cuba y va a venir a dar una charla importante. Por ahí nos faltaba definir el temario porque es muy amplio, nutrición, enfermedades, seguramente en el transcurso de los días de acá a octubre con la mesa y con Jorge Vidal, que es el secretario privado de él, con el cual tenemos contacto a diario por mail, por whatsapp o por teléfono, lo vamos a ir puliendo, pero quiero decirle a la gente de la acera que está confirmada la charla con Adrián Cormillot, muy reconocido por su participación en el programa Cuestión de Peso de Canal 13 que terminara hace algunas semanas. Y bueno, Adrián va a estar presente dentro de un programa que esperemos poder repetir año tras año con una o dos charlas. Quizás en el 2014 no demos la vuelta con una segunda, pero vamos a ver si a partir del 2015 las charlas de Adrián se hacen frecuentes dentro de un calendario que Rotary Club General Acera quiere llevar adelante. Acá también el sistema va a ser similar, entrada gratuita con un alimento. Sí, 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 los dos eventos están encarados para que puedan entregar a aquellos que quieran colaborar. Un alimento no precedero en la entrada, seguramente van a estar los chicos de Interac recibiendo los mismos y ordenando la mercadería para luego ser distribuida en los comedores que allí lo requieran. Bueno, Juan Carlos, felicitaciones por la iniciativa y nos vamos a estar encontrando seguramente el día de la primera charla para seguir hablando de estos temas. Bueno, bueno, desde ya te agradezco a vos. Por allí nos encontramos antes porque tenemos varias sorpresas a punto de concretar y bueno, ojalá te podamos convocar antes para alguna otra entrega importante que tenemos programada y que esperamos que se concrete. Gracias a vos y un saludo a la gente de Las Heras y de Marco Paz.